Buena, buena, buena queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game y hoy les traigo otro cazador, muchacho encantador bastante parecido pero distinto al que traje el big esto está top 2 de leyenda y seguramente cuando lo estoy grabando ya esté top 1 muchacho, la verdad que no jugué 4 o 5 partidas, gané todas aún estando atrás es tremendo muchacho el valor que tiene esto, finalmente se encontró una lista que pueda arrancar bien los primeros turnos que siempre le costaba este mazo y tiene un tempo bárbaro, así que si arrancamos bien fíjense, llevamos enjambre voraz como la lista anterior en este caso llevamos ofidiano para arrancar con este birro 1-3 que es bastante bueno, rastreo, bocadillo para perros también muy buena para metérselo al ofidiano e ir tradeando todo lo que nos pongan en mesa los primeros turnos creador selectivo lógicamente para debolear a una bestia nuestro mazo buenísimo escriba o asucia muchacho también, otro top de 2 fundamental para poder poner algo en mesa que es un 3-2 que barre cualquier cosa y el próximo hechizo que juez, juez de 1-1, así que tranquilamente el bocadillo no puede costar 1-1, no puede costar el rastreo 1-1 también tenemos lanzarpone obviamente para descontar la bestia fíjense, lleva manada de la naga, te hechizo 3 de maná invoca 2 peces, 2 de león 2-2, perdón si jugaste un naga mientras tenías esta carta en tu mano les otorga más 1 a su así que invocamos 2 peces, 3-3 generalmente ¿por qué? porque siempre vamos a jugar un naga prácticamente tenemos naga esto tenemos naga esto así que esos drops si nos vienen al inicio si los jugamos este hechizo lo vamos a poder jugar también tenemos como naga el maestro de escuela lleva 2 maestros de escuela también esta lista también lleva una montura de carnero más 2-2 se inmune a un esbirro mientras ataca cuando muere invoca un carnero otro hechizo para justamente ponerle y defender a nuestros esbirros como el ofidiano, como el escriba poder poner estadísticas a los esbirros que tenemos en mesa para ir trayendo y después ir con la bestia a hacer un desastre revivir mascota para revivir la bestia lleva un diente de sable solo solo una copia de diente de sable que esta coloca el diente sumergido en realidad lo fuerte de esta carta es la otra copia que va al fondo del mazo que nos trae una bestia pero esta tiene 4 de ataque está bufada muchachos mucho mejor embajador failing muchachos esto es encantador también creo que el otro lista la trae ¿por qué? porque los colosales la mayoría de los colosales son bestias y si sacamos esto y luego atacamos con el lanzarpone con el arma reducimos en 3 y nos va a dar casi siempre un colosal porque están en el fondo del mazo y los vamos a poder descontar de 3 una locura total Barak también lleva a Barak esta lista para poner un poquito de robo robamos hechizos de 1, de 2 y 3 justamente tenemos solo 2 hechizos de 1 que son los rastreos de 2 tenemos solo los bocadillos y de 3 tenemos la manada de la naga y la montura de carnero junto a revivir mascota así que útil para robar cosas que este mazo no tenía robo tampoco coleccionista de mascotas también buenísima bueno Tavish y la el colosal de de cazador lógicamente oso de montaña y por último Rey Crash para liquidar la partida prácticamente con esto traemos esbirros a la mesa que es buenísimo yo muchas veces si es contra control me suelo dejar esta carta porque es muy buena tiene un tempo bárbaro me gusta mucho así que pone una bestia a juego recuerden que en jambre voraz elegimos un esbirro enemigo entonces esbirro lo ataca y los que mueren regresan a tu mano si a ver sacamos cualquier esbirro aunque tenga en vestir acometida tradiamos uno sobrevive podemos volver a utilizar sobre otro esbirro esto y tradiamos otro esbirro y si se muere el nuestro porque se va a morir nos da otra chance de copiar la criatura así que el mazo es bastante sólido bastante fuerte por algo llegó ahí arriba muchachos úsenlo está encantador y el mulligan bueno ofidiano siempre bocadillo si justamente pescamos o nos viene un turno dos o este también lo dejaríamos de lo contrario no se lo dejen creador selectivo siempre escriba también déjenselo en la mano lanzarpones déjenselo en la mano esto no porque está limitado a que nos venga el amigo ahí y nada más muchachos si es contra control que en mayoría a veces son control que se está viendo el cazador agro nuevamente el demon hunter se está viendo de nuevo bueno yo me dejaría el embajador me lo dejo muchachos contra control porque es buenísima el maestro también es muy buena contra control el diente también podría ser una carta más que llevamos una sola copia y esto con moneda en turno 4 esto con moneda es buenísimo muchachos y bueno y tabis también para contra control es muy buena muy buena opción así que bueno ya saben mazo fuerte mazo tempo tiene late game importantísimo y vamos a ver las partidas que están encantadoras dejen su like bueno ojo con el embajador me gusta me gustan ambas es contra control así que no no importa que sean a ver dos no voy a ir así me dejo un turno 4 no quiero dos turnos 4 bueno no está mal para meterle al ofidiano la motura bien esto es ideal para empezar así con el hechizo este o con este hechizo terrible empezar así muchacho es terrible no que vas a hacer no confío sos picarón eh picarón sos muy bien vamos a la cara muchacho tengo una gana de ir a la cara pero no así lo complico más porque puede pegarme 3 más 3 son 6 ah que vas a hacer ah el hechizo loco dale salió con todo el muchacho este como te dicen amigo bueno como si yo hubiese salido mal no esto me gusta muchacho aparte después lo descuento con esto que lindo encima eso tiene estertor muchacho está bien pone un 2-2 pero le complique la vida tremendo como salimos piedra por piedra no está bien y no va a atacar está bien uff 3 bestias muchacho los colos sales son todos bestias me muero tremendo esperate el gloop que tal no porque me lo matan con 3-5 me lo puedo llegar a matar no vamos con este 10 de salud como lo mata no tremendo muchacho vieron yo le dije después de esto tiran esto es tremendo bueno esperate rastreo vamos con rastreo o poder de héroe y es lo mismo porque esto me da un poquito mal ataque así que vamos con rastreo rastreo manada invoca 2 peces no me gusta esto puede ser no vamos con este uff tremendo muchacho si el pícaro está fuerte esto está más bueno eso es lo único que te salva no no te vas a morir te vas a morir te morís igual el pecado tremendo saco este o saco este no vamos con este papá hola que tal dale dale cambie aguate los pies loco aparecen los druidas ahora me gusta si jugaste un naga esto no esto no y esto dos me gustan creo que si contra control un mazo controlero es lento conviene dejarla ahora es agro y mira agro muchacho mira agro mira vos si sabía what ah mira perdón esponjoso estoy trabajando perdón esponjoso estoy trabajando bueno muchachos contra agro no se dejen nunca esto aunque ojo trampa explosiva de 3 bien 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 vamos tomando rumbo no es bestia creo que voy con este no ¿quién puede deletrear sin hallar bueno tenemos el amigo para traviar antes era 3-3 ahora mejorcito puedo tirar esto y hacer esto a esto y esto me lo devuelve a la mano no vamos con esto mejor no 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 puedo hacer así miren ahí está 2x1 papá y el arma me la guardo no 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 es agro eso sí bueno así parece agro pero ¿será agro che? tiene pinta pero como que pensó medio medio ¿no? bien 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 revive un esbirro podría jugar esto yo paso en soledad bien mira bien donde pisas en este valle 3 de daño a todo no ahora no esto seguro hechizo puede ser sí muéstrenles a estos mordos ah lady presto ¿qué haces? yo había subido uno al canal si revivo esa ¿qué tal? te lo mato por la duda bueno listo adentro muchacho aguante los pibes encantador matame el oso que que entran dos más no impresionante lo que hacía falta este mazo tempo muchacho empezar con el birro de uno de dos o sea aguantar la mesa turno cinco seis y ahí empezamos a hacer fiesta no otra vez ahora sí me encantó este mazo muchacho uff qué tal qué tal lo hubiésemos hecho antes no terrible mesa muchacho vamos vamos los pibes papá me encantó este mazo ya había traído uno en el canal tienen uno big pero más lento este me parece que mucho mejor aparte top 2 de leyenda uff a la manito a la manito mi murito epa hasta la próxima agro agro se está jugando agro de nuevo empiece la cacería esto puede ser útil ojo esto puede ser útil esto turno 1 turno 4 esto no vamos a buscar esperá esperá porque tengo hechizos baratos muchacho no 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 vamos con los drops de 1 y 2 dame drop de 1 y 2 los esbirros vamos 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 no 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 amigo no así no así no procedir roger ahí está papá pero ahora no me sirve invoca 2 de leveón si jugaste un aga mientras tenías esta carta en la mano ok me gusta me gusta porque combina y además puedo hacer esto y esto el próximo turno que lástima que no me vino antes eso todo no se puede ahí este es agro ya me jugaron varios agro y muchacho y la misma lista no cambiaron o sea porque es la que más rinde mi sed de guerra me hierve la sangre no ahora turno 3 hago esto pero esto me puede servir ¿eh? vivir una copia de una bestia creo que esto me va a servir más 3 turno 4 ¿qué haría? ese es el tema cuando llega a venir una bestia me puede seguir enjambre bueno voy con esto bueno muchacho se quiere equipar a fondo van a darme caña bueno eso está bueno ¿qué tal? está linda la mesita ¿eh? no ¿qué haces amigo? ahí ya está ya está no tenga más nada tiene la moneda el gato tiene la moneda jugás con eso jugás con eso yo sos piolinga dame una bestia por favor mirá vos como lo salvó esa porquería dame una bestia agarca no no dame una bestia bueno yo te perdono cada cicatriz es un enemigo derrotado bien 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 vamos que se puede se puede se puede y dale y dale y no me da las bestias que bronca da cuando pasa esto obviamente coleccionista que bronca cuando no sale una bestia muchacho encima contrario bien bien bueno se viene el muro vamos los pibes bueno el muro tenemos que aguantar no no mirá lo que pone este muchacho no te la creo no te la creo este muchacho mirá lo que juega este muchacho no turno 6 metió esto que bien increíble tengo que matar eso acá una bestia con acometida no la única bestia que me queda es esta no se puede creer muchacho esto es un 3-6 y se transforma en 6-6 está bien eh naa la suerte del cambio increíble ya me re morí no quiero tirar el taunt 4, 5, 6, 7, 8 ¿Me conviene poner taunt? Yo creo que sí me conviene comer esto Más que esto Acá se muere, acá se muere Acá se muere, le queda 1 ¿Inflige 3 de daño? No, yo tengo que poner taunt muchacho Y le damos acometida a ese ¿Zaparemos? No, me gana, me gana con esa arma de porquería No lo puedo creer No Mirá vos ¿Se lo ganamos? 4, 5, 6, 7 No, 8, 8, 16 No le gano Provocación Necesito meter provocación Oh, increíble No me das lo que quiero No lo puedo creer Espera Poder de héroe No Vamos que lo ganamos Solo me puede ganar con el arma No, ni con el arma Hace daño Porque pasan 4 Se lo ganamos Se lo ganamos No Todo te sale Chabón Todo te sale Te ganamos Te ganamos Mamita querida Pará un poco Dale que te ganamos Con King Crash Papá Dale Dale campeón Dale campeón Dale campeón Deje en su life Que linda partida Aguantelo pibes Nos vemos la próxima Taberneros Chabón